Los más escuchados por los jóvenes, los favoritos en todas las fiestas y llegan a nuestra Quinta Vergara con títulos tan sugerentes como Amor entre sábanas, Pasión caliente, Pasión caliente ¿Tanto así? Muy así, y más Oye bueno, para ellos todo es rico y suave, dicen esta noche por tres horas Que nadie se entere, y más de uno tendrá un amor sobre cuatro ruedas Todo esto te lo dice ¡Todo así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la palma es arriba, la palma es arriba De los dos y de la noche Arriba, arriba Dice mi gente fuerte conmigo, dice La luna nunca se enterará De los dos y de la noche De los dos y de la noche Y el camino de vida está más Y el mundo entenderá Que nos deseamos, que nos importa como Hace necesidad que nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a dejar de ser fiel Una, otra y otra vez A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez De la vez No es la unión, será un secreto Dulce miel ¿Y dónde está el grito de las mujeres solteras? La noche es viva para todo el país Dice fuerte conmigo, a ver Y nadie nunca se enterará Que nos amamos los dos Y no le digas nada más Que el mundo entenderá Que nos deseamos, que nos importa como Hace necesidad que nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a dejar Dice el coro fuerte Dice el coro fuerte A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Una, otra y otra vez Nuestra unión será un secreto Dice el coro conmigo, miña Una, otra y otra vez Una, otra y otra vez Nuestra unión será un secreto Nuestra unión será un secreto Dulce miel Una, otra y otra vez Nuestra unión será un secreto Dulce miel Y el grito de la chica soltera Directamente de Catemu Quinta Región Chile Para todo el país Alecítico en el acordeón Dibuja Como dice Valga la cumbia con sabor Y las palmas arriba, mi gente Y la perco dice Arriba y arriba y arriba Esto es para todos ustedes Lástima ¿Cómo dice? Dice Lástima Yeah ¡Qué pena me da porque yo siempre fui tu amigo Tu amor, tu amor, tu amor, tu sol, tu Dios Eso creí yo Fíjeme Más tú verás Solo la comentarás contigo A nadie dirás la verdad Que no sientes nada Si yo fui el culpable Te pido perdón Miente por favor Si no me amas Si no me amas Chico en el gusto Si no me amas O no me記barás Que no me cuento No me dejaré ¿Más yo no me iré? Dibujaré Un corazón Partido en Dios Fingiéndote Que aún somos dos Igual que ayer Y no me iré Encontraré una razón Mintiéndome igual que tú Resistiré fingiéndote Y no me iré Simplemente la noche Porque decide él jugando al play Dos Lucharé Contra aquellos que quieran hablar de más Porque mi fantasía yo soy el dueño Y mi sueño lo llevo como una verdad Lista realidad Si no me amas, ¿qué tal? Si no acepto tal como te quiero Yo resistiré Mas yo no me iré Dice Un bien ¿Un bien? ¡Vamos! Que aún somos dos Y no me iré Encontraré una razón Mintiéndome igual que tú Resistiré fingiéndote Y no me iré Todiña canta conmigo Dibujaré Dibujaré Un corazón A ti y a tu Y siéntome Que aún somos dos Igual que ayer Y no me iré Y no me iré Y no me iré Y no me iré Como la lluvia ¡Vamos! Cómo te digo niña que Y tú No se levanta, no se levanta Es una vaga que me rompe El corazón Palmas arriba, la palmas arriba, Villa Sigue el ritmo, sigue el sabor La noche en vivo para todos ustedes Han pasado más de tres años, yo sigo esperándote Como quisiera tenerte a mi lado y amarte hasta enloquecer Pero tú no entiendes mi amor por ti Porque no eres suficiente mayor para entender a mi corazón Dice Villa Me quema Todas mis ganas Y mis ganas de tenerte junto a mí Dice Todas mis ganas Te lloro en mi ventana, espero tu llegada Como te digo, niño, que muero de amor Y tú no me das nada, tu indiferencia amada Es una vaga que me rompe el corazón Palmas arriba, la palmas ¡Alexítico! ¡Alexítico! ¡Te lo dice! ¡¿Quién te lo dice?! ¡En vivo! Deja que te bese la boca Porque tu amor Porque tu amor me provoca Eres mi pasión, tu mi obsesión Quiero sentir que me gozas Déjate llevarme a lo demás Y escapar de la realidad Déjame mostrar que te puedo amar Y que aún puedes volar Porque hace tiempo Estuve buscando Esa parte que me dices en tu ser Que se prende a tocarse con mi piel Te propongo esta vez Que te dice tu labio que te dice ¡Volar y volar! Tú y yo, mi amor ¡Volar y volar! Soñemos sin despertar ¡Volar y volar! Hacia un cielo de amor ¡Volar y volar! Un sueño que yo quisiera ser realidad ¡Dale en el timbal! ¡Y el grito, el grito! ¡Eso es! La noche en vivo para todos ustedes Saludos a Catemu con mucho amor y cariño Todo el Valle de la Concagua presente Para el pequeño Martín con cariño, ¿viste? ¡Volar y volar! ¡Vilar! Mi amor Soñemos sin despertar Hacia un cielo de amor Un sueño que hoy quisiera ser realidad Dice Viña el coro contigo y volar, dice Quiero escuchar a toda la guitarra cantando conmigo, dice Y volar, y volar Tú y yo, mi amor Un sueño que hoy quisiera ser realidad Gracias Gracias, Viña del Mar Gracias, ¿cómo está la galería allá? Muchísimas gracias a hablar a toda la gente hermosa que nos viene a visitar Pero lamentablemente les tengo una mala noticia El grupo La Noche se disuelve ¿Y saben por qué? Por culpa de una mujer Pero eso no es todo Esa mujer es la novia de uno de los integrantes del grupo La Noche Y lo que es peor Esa mujer ha engañado Con otro de los integrantes del grupo La Noche Si eres tan hombre, dile con quién ¿Quién engañó a quién? Quiero que seas lo suficientemente hombre Si te quedan aún pantalones Y se lo diga a toda esta gente ¿Cuál fue el hombre que engañó a uno de sus compañeros? Les juro que soy inocente Ella me obligó Incluso ella pagó Lo único que les puedo decir es que Ella te fue infiel Te lo dice ¿Quién te lo dice? Te lo dice Palmas arriba ¿Y dónde está el grito de la mujer soltera? ¿Y dónde está el grito de la mujer soltera? ¿Se la saben? Cáñenla fuerte conmigo, dice Ella es mi amiga del alma Me cuenta sus dramas Contigo en la cama Me dice al oído Que no la provocas Espera otra cosa para hacerte ver Ella te fue infiel Conmigo otra vez Ella te fue infiel Y yo no soy nada Para extrometerme Paso la llave De muchos placeres Que le hacía falta Y eran tus temeres Tú no has podido saberle cumplir Ella me quiere a mí Para ser feliz Ella te fue infiel Conmigo una vez Dice Mi tiempo pensaba Pidiendo placer Junto a ti Nunca sintió nada Tú no le entregas No le demostras En lo que tanto lavabas Ella a mí Su cuerpo entregaba Mientras acababa Llena de placer Junto a mí Su pesto gritaba Se liberaba Con todas sus ganas Conmigo una vez Conmigo en la cama Conmigo en la cama Conmigo en la cama Ella te fue infiel Él te fue infiel Ella te fue infiel Conmigo una vez y se vi ya Mi cuerpo besaba pidiendo placer Junto a ti nunca sintió nada Tú no le entregaste, no le demostraste Lo que tanto la amabas Ella a mí su cuerpo entregaba Mientras acababa llena de placer Junto a mí su pecho quitaba Se liberaba con todas sus ganas Migo en la cama para ser infiel ¡Vamos arriba! ¡No se termina! Esto es lo nuevo del Grupo La Noche en tu cuarto Rico y suave Te lo dice La noche Y la palma es arriba, viña, dice Cuando me acaricias me provocas calor en la piel Quisiera ser tu mombo, cariño, eso me gusta Cuando te acaricio todo el cuerpo Y sé que a ti te gustaría Como me miras, me provocas Y suavemente le daría Hacia abajo y hacia arriba Rico, suave, como me gusta Rico, suave, como me gusta Rico, suave, rico y suavecito Rico, 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 suave, rico, suave, rico y suavecito Así como me gusta a mí Y el grito de la mujer es soñar Y el grito de la mujer es soñar Y me miras, me provocas Y suave me daría Hacia abajo, suavecito Rico, suave, rico, suave, rico, suave, rico y suavecito Rico, rico, suave, rico, suave, rico, suave, rico y suavecito Así como me gusta a mí Alexito y con el acordeón Gente, las palmas conmigo Rico, suave, rico, suave, rico, suave, rico y suavecito Rico, suave, como me gusta Rico, suave, rico, suave, rico y suavecito Así como me gusta a mí Y el atropeta Sigue el ritmo Y seguirá el sabor Rico, suave Palmas arriba, viña La fama es arriba, mi gente Y el grito de las mujeres solteras La noche está tibia Hoy salgo contigo Y te pediré No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño Y tranquilamente te beso despacio Pongo un disco suave para disimular que me lleve a enviarlo No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño No sé cómo hacerlo para decirte que me regues tu cariño Te lo hice, la noche ¡Uh! ¡Gracias! Muchísimas gracias por todo el cariño De verdad estamos felices Agradecer a todas las muchachas lindas que nos apoyan Saludar a Catemo Que está presente esta tarde Esta noche, perdón Y bueno, continuamos ¿Seguimos? ¡Sí! Dice así Ser libre es caminar tomados de la mano Ser libre es respirar el aire puro sin contaminación Ser libre es poder amar sin restricciones Ser libre es que los animales sean libres como nosotros Ser libre es poder mover cadenas Sin que nadie me detenga Sigue el ritmo Y seguirá el sabor Te lo hice La noche Hoy decidí romper cadenas Quiero escapar de mis quimeras De la rutina De la linda que elegí Borrarte de mis recuerdos Sería liderado Para vivir un solo momento de libertad Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y no me importa lo que piense el mundo entero Será la soledad, mi calma y mi consuelo Y la corte es arriba La corta es ¡Hop! 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 Para toda la familia Buena alegría Con mucho cariño Gracias por todo el apoyo Que nos han dado Gracias ¡Dice! Hoy decidí Dejarlo todo Recomenzar Pero a mi modo Quierer un poco Y pensar también en mí Quisiera tener mis alas Para poder volar Y así vivir un solo momento De libertad Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Si la madura es que me quite Mis momentos Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y no me importa Lo que piense el mundo entero Será la soledad Mi calma y mi consuelo ¡Sabor! ¡Alexítico! Baila la cumbia con sabor Dice mi gente El coro conmigo ¡Fuerta, eh! ¡Fuerta, eh! ¡Fuerta, eh! ¡Fuerta, eh! ¡Fuerta, eh! Quiero ser libre Y hacer lo que yo más quisiera Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Sin altaduras que me quite Mis momentos La última dice fuerte Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre Y vive como el viento Y no me importa lo que piense El mundo entero Será la música Mi calma y mi consuelo Me lo dice La música ¡Se acabó! ¡No más! ¡Se nos van! ¡Les decimos adiós! ¡Sí! ¡Acostarse! Es bastante tarde Esto de estar haciendo el amor Sobre cuatro ruedas Esa es tu canción favorita Esa es mi canción favorita Además me identifico tanto con esa Oye, ya recibieron el doble disco de Platino Por más de 30.000 copias de discos vendidos en el 2008 Un suceso La noche Han llegado a ser cinco shows durante una noche Cinco presentaciones Son realmente un éxito ¿Cómo estamos para su segundo? ¿Otro temita? ¿Puede ser? ¿Sí? Pero antes ¿Sí? ¡Hay antorcha de plata para la noche! El merecido reconocimiento para el fenómeno musical del año 2008 ¿Cómo están? ¡Felicitaciones! Hoy estuvieron a punto de agarrarse a Coombo Sí, casi se pelearon ¡Lé! ¡Léito recibe ese premio que el público de la Quinta Vergara te entrega con tantísimo cariño! ¡Léito! ¡Léito! Para toda nuestra gente del Valle de la Concagua, gracias Un fenómeno que recibe también Antorcha de Oro en la Quinta Vergara Antorcha de Oro para la noche ¿Podríamos pedirte una última canción? Bueno ¿Qué dicen? ¿Qué escuchamos? No quiero que mañana digan que estuvimos regalando las antorchas Por eso el público tiene que expresarse fuertemente Hoy había una pancarta ahí de la tierra de ustedes Allá está Catemo, mira Saludos a toda la gente que nos ha venido a ver, gracias Bueno, pero estoy seguro que con estos dos tremendos premios le vamos a pedir otra canción a la noche, ¿les parece? ¿Sí? Señores, señores, permanece en este escenario para ustedes ¡La noche! Gracias, Leo Gracias Bueno, agradecerles Ya estar acá en el escenario para nosotros es un muy buen premio Algún día nosotros estuvimos allá donde están ustedes, la galería Y nos honra mucho hoy estar acá representándolos a todos ustedes Así que nos vamos A esta hora ya estamos durmiendo nosotros Este es un pequeño regalito para todos ustedes Dice Vale, vamos a las palmas arriba Y las palmas arriba Tú sufres por alguien Te dejó llorando, se ha ido feliz Tú le dices Tú le diste todo y te pago en el lodo Diciéndole a todos Que no te quería Que no te quería y no volveré a ti Qué pena me dice Saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Mira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores por buscarte Deja que se espalda y ven Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable Y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo Aún sigo aquí El apoyo es arriba Te lo dicen Y la noche Y el grito de las mujeres solteras Tu sufres en vano, no te mereces Se ha ido con ella y te dejo así Él tiene sus hijos, me ha dado No la dejaría por estar contigo y hacerte feliz Qué pena me dices saber que aún no quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Mira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores por buscarte, deja que Eres el amor, sueños estando en el aire Es inevitable, yo intento que perder Ya no llores su ausencia, mírame que yo Aún sigo aquí Es el amor, se nos escapa en el aire Pero mira hacia adelante, aunque puedas perder Te lo dice Y donde está el grito todas las mujeres Aún sigo aquí Muchas gracias, nos vemos, que estén bien De esta manera queridos amigos empezamos a despedir a este grupo Revelación El fenómeno musical Felipe del 2008 Sin ninguna duda sabíamos que la iban a romper aquí en la Quinta Vergara En lo que hemos presenciado esta noche con una fiesta increíble Que han preparado para nosotros Solo sabíamos que la noche iba a tener un éxito rotundo Que se iba a llevar la antorcha de plata Que se iba a llevar la antorcha de oro Y que se iba a llevar ¡Gaviota para la noche! Cuidado con el instrumento Leito Felicitaciones Bueno, ahí está tu gaviota Se llevan todos los premios que podían recibir ¿Contento? Esta noche Gracias, Quentin Monza Gracias Queridos amigos Tenemos que ir terminando Pero la noche Yo sé que tiene una sorpresa justamente De despedida Claro Y la va a compartir con nosotros Lo mejor de todo el repertorio De este repertorio que han presentado durante todo el verano En varios festivales de nuestro país Y que son un suceso en estos momentos en la Quinta Vergara Leo, podemos entonces ir con esto Lo último Pero por supuesto De todas maneras Nosotros antes Con la Sole Nos empezamos a despedir Les queremos contar que mañana en este escenario va a estar ¡Juánez! Va a estar también Fernando Uviergo Vamos a disfrutar Así es Y vamos a bailar con Casey and the Sunshine Band ¿O no Farcas? Claro que sí, Leonardo Así es Y nos quedamos entonces Con toda la música de La noche Queremos agradecer A toda la gente Que hizo posible Que el grupo de la noche Un grupo chileno Estuviera aquí presente Junto a todos ustedes Alegrándolos a cada uno de ustedes Gracias a todos nuestros seguidores Sin ustedes no seríamos nada Agradecer A Dios Por bendecirnos cada día Con este sueño hermoso Del cual no queremos despertar Así es que desde la Quinta Vergara Para todo Chile y el mundo Esto es Que nadie se entere La noche en vivo Y las palmas arriba Las palmas arriba Mi gente Te lo dice La noche Y las palmas arriba Y las palmas arriba Arriba y arriba Para todo el fan club Amor entre sanas Con cariño Gracias Dice Nadie Nadie nunca se enterará Que nos amamos los dos Y no le digas jamás Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa todo Hacer tus besos Y no le digas jamás Y no le digas jamás Y no le digas jamás Que nos da la noche Que nos da la noche Y no le digas jamás A escondidas De morarnos De placer Que nos da la noche Y no le digas jamás Nuestra unión Será un secreto Toda la quinta saltando Y el grito De las chicas solteras Dice por acá Tú sufres en vano Se ha ido con ella Y te dejo así Él tiene sus hijos No la dejaría Por estar contigo Y hacerte feliz Qué pena me dice Saber que aún lo quieres Que lloras Que sufres Y mueres por él Dice Él tiene sus hijos Mira hacia adelante No te quiesa morir Ya no llores Por buscarle Deja que Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable Yo intento que perder Ya no llores Su ausencia Mírate Que ido Aún sigo aquí Alexis Te lo dice ¿Quién te lo dice? En vivo Esto es Vivo Sí Deja que te bese la boca Porque tu amor me provoca Eres mi pasión Y mi obsesión Quiero sentir Y que me gozas Y que te llevas No lo dudes más Y es capaz de la realidad Déjame mostrar Que te puedo amar Y que aún puedes volar Porque hace tiempo Estuve buscando Esa forma Que te lo dice Esa forma que te hiciste De reconocer Que se prende a tocar Sin cumplir Y te propongo Esa vez Debes ser tu daño Que te Volar 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 Soñemos sin despertar Volar Hacia un cielo de amor Quiero escuchar a tu viña cantando el flor Dice Y volar Y volar Y el grito de la mujer es sojera La noche está tibia Hoy salgo contigo Y te pediré No sé cómo hacerlo Para decirte Que me enredes tu cariño Hoy tranquilamente Te beso despacio Pongo un disco suave Pa' disimular Que me lleve al llame No sé cómo hacerlo Para decirte Que me enredes tu cariño Que me está brillando la luna Solo los ojos en mi carro Te noto un día poquito Pa' que me digas Que soy descarado No hay momento en el espacio No hay para salir del volante Y te sigo insinuando Que aquí adelante Es muy complicado Amor dentro de mi coche Te testigo las estrellas Te sigo sola la noche Amor sobre cuarto y ruedas Con el asiento inclinado Con los vidrios empeñados Con la noche de pecado Chao vida del mar Gracias por todo el cariño Que Diosito los bendiga a todos Gracias Te lo dice ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo dice? El pido Que any las tú ¿Quién? ¿Quién te lo dice? Yo quiero ir a tu adiós ¡Qué pena! Solo la comentarás contigo Nadie dirás la verdad Que no sientes mal Si yo fui el culpable Te pido perdón Miente por favor Si no me amas 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 ¡Vamos! Que aún somos dos Y no me iré Encontraré una razón Mintiéndome igual que tú Resistiré fingiéndote Y no me iré Y no me iré Comiño conmigo Dice el coro Dibujaré Un corazón Marquillo el sol Sin tiempo que Que aún somos dos Igual que ayer Y no me iré 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 Válga por ella Muy bien Muchísimas gracias por todo el cariño Que Diosito lo bendiga ¡Chao! Gracias Te lo dice la noche ¡Gracias, Lidia! ¡Chao! Dios mío, bendiga todo, gracias ¡Chao, Lidia! ¡Gracias!